Contento y comprometido se mostró el argentino Ricardo Lavolpe por hacerse cargo de la dirección técnica del Toluca, pues siempre debe estar en la pelea por los primeros lugares y por el título. Destacó que todos inician de cero y su objetivo es que exista una homogeneidad en el estilo de juego del primer equipo respecto a los de categorías inferiores. El presidente del conjunto mexiquense, Francisco Zuniega, le mostró a Lavolpe el apoyo total de la institución en su trabajo. Los jóvenes no se hacen bien para otro, pero ahora tenemos una muy buena base de jugadores, algo lógicamente está pasando, si no, no estaría yo acá. Es algo lógico. Conocco a Cristante, Armand, jugador mío, venía de muy buenos trabajos, venía de hacer buenos campeonatos. Pero si uno está acá, lamentablemente, como decís vos, no hay alguna vez una continuidad cuando hay fracaso. Difícilmente ser. Salvo el técnico debe ser el técnico de la selección alemana. Yo soy alemana. Imagínate que si cualquiera hacemos lo que del último mundial quiso él, estamos en la casa trabajando. Nunca más en la selección. Entonces el tiempo no te lo puedo decir. Yo tengo que hablar con ellos, lógicamente a través de donde ellos mejores se sientan, donde mejores yo creo que tengo que buscar dónde es el lugar que él va a brillar. Yo creo en el jugador. Ustedes alguna vez se ponen a los técnicos del mundo a un lugar que para mí el técnico no es. Yo no creo que sea ningún técnico del mundo. Y me da que lo pasaron por Fermera, Vilargo, Menotti, conocí a muchos, los tuve como director de técnico mío. Yo no le pongo un 20 o 30 por ciento. Pero ustedes a todos mis jugadores que pasaron por mis charlas, videos, tachas, 20 o 30 por ciento. Notimex. Y me, 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 me. No, no, no. Gracias.